La educación a distancia nació para romper barreras, barreras geográficas, barreras sociales, barreras de ocupaciones y también las barreras de las cárceles. Y en el mundo se ofrece educación a distancia para personas que están privadas de libertad, para personas que están en hospitales, para personas que están trabajando como en nuestro país, en lugares alejados. Este tipo de proyectos no hace más que cumplir nuestro propósito y nuestra misión de ser una universidad inclusiva. Para sorpresa de muchos hemos dado nuestro primer examen de admisión acá en Castro Castro de la Universidad Continental. Dentro del penal hemos estado llevando un grupo académico llamado la Academia de Castro Castro, hecha por internos con la ayuda y supervisión del área de educación. Y ya hemos preparado cerca de dos años. Hay gente que ya ha estudiado y está continuando y gente nueva que, digamos, ha dejado las cosas malas y quiere empezar este nuevo camino que es a través del estudio. Y es una nueva esperanza para todos. Realmente este examen ha sido una experiencia maravillosa para todos nosotros y sé que es el inicio de algo muy, pero muy grande. Estamos seguros que la educación va a devolver a un ciudadano diferente. Esta educación le va a permitir afuera trabajar en lo que acaba de estudiar. Le será más fácil insertarse. Lo que no logró afuera, lo que lo llevó quizás a delinquir, esas condiciones tenemos que cambiarlas. Ese es el objetivo institucional.